Vamos a bailar la pachaca, muchachos, para ver cómo se vive el mejor Aquí como en todas partes es el baile preferido Pues ya no puede negarse que es algo muy divertido A gozar, a bailar la pachaca, muchachos, para ver cómo se vive el mejor Una joven me gustaba, pero la dejé de orar Pues vi cómo caminaba, moviendo mucho la cola A gozar, a bailar la pachaca, muchachos, para ver cómo se vive el mejor Mi vieja me echó un regaño al llegar de una parrata Pues me pasó todo el año gozando con la pachaca A gozar, a bailar la pachaca, muchachos, para ver cómo se vive el mejor Dos y dos son cuatro, mi negra, no me engañes más Mira Dos y dos son cuatro, mi negra, no me engañes más Mira Mira Dos y dos son cuatro, mi negra, no me engañes más Mira 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 Dos y dos son cuatro, ni negas, no me engañes más Mira, dos y dos son cuatro, ni negas, no me engañes más Mira, dos y dos, ni negas, no me engañes más